Quiero pedirles más bien la cooperación y la colaboración, nos toca un reto muy importante, fundamentalmente en dos temas que nos vamos a plantear como prioridad para la gobernación, seguridad y vialidad. En el caso de ambos temas, y supondré que era uno o dos más, vamos a plantear lo que nosotros llamamos un pacto de gobernabilidad, un pacto social de la progresa. Hemos conversado ya con varios actores políticos y sectores, y entonces desde la gobernación estamos planteando un acuerdo con las diferentes autoridades, los diferentes actores políticos, las diferentes organizaciones sociales, para trabajar en conjunto, sin diferencias, sin ataques políticos en los siguientes temas. Vialidad, como les decía, y sobre todo seguridad. De hecho, ya he llamado y voy a pasar el día de hoy un oficio para reunirme con el señor alcalde electo, Cristian Zamora, con quien queremos trabajar en conjunto, de igual manera con el señor alcalde electo, y ver la posibilidad de estructurar este pacto social. De igual manera lo haré con las universidades y fundamentalmente con todos los sectores políticos y con todas las organizaciones sociales. Y vamos a tener un gobernador con liderazgo, con carácter, pero con concertación, con ganas de unificar y obviamente de ir ejecutando lo que le corresponde al régimen seccional descentralizado del ejecutivo. El llamado es a los azuayos y azuayas y a los cuencanos y cuencanas que este gobernador lo que quiere es paz para la ciudad y lucha sin cuartel contra la delincuencia. Unidos, todos. Básicamente lo que tenemos son 400 policías que tienen que venir. Nosotros vamos a generar un proceso de frente ciudadano por la seguridad. Eso implica que aquí en la gobernación vamos a tener gestores de recursos económicos también, con la posibilidad de empezar. Si bien a exigirle al gobierno que nos entregue recursos para equipamiento, pero también exigirle a la ciudadanía o proponerle a la ciudadanía la colaboración a través de un fideicomiso para recursos económicos para dotación a la policía. El ECU 911 está cubriendo Cuenca y está cubriendo la provincia. Necesitamos hablar con los alcaldes para ver si armamos sistemas de seguimiento y monitoreo por Cantón y más bien que el ECU 911 sea uno de monitoreo general.